No sé si fue él. Mirá, una vez yo estaba mirando una... También me hiciste acordar porque dijiste faculta. Estaba en una proyección de cine abstracto era, me acuerdo. Sí. Entonces eran proyecciones largas ahí en Ciudad Universitaria. A la UBA. En la UBA vos tenías que por ahí llevar un papelito e ir anotando la sensación. No me acuerdo qué pasaba ahí en la materia. Tampoco era el... ¡Oh, super alumno! Pero entonces dice, bueno, trabajo práctico, qué sé yo, proyección. En tal comisión, no sé qué, en la sala de proyección, por un proyector, no sé. Bueno, llegamos. La UBA, viste, como es... Ciudad Universitaria es por ahí 150, 200 personas en la misma comisión. Todos sentados, viste, cine abstracto. Y empieza a aparecer, viste, como una espiral de Fuji en la pantalla, pero en blanco y negro. Sí. Desaparece, empieza a aparecer. No pasaba nada más que eso, iba girando, girando. Pero vos tenías que volcarte a la pantalla e ir pensando cómo estaba armado. Cine abstracto son cosas así. De golpe se veían unos pastos que se movían, se movían. De golpe pasaba eso y venía como una forma. Entonces, cuando viene la forma, yo he ido con un amigo y empieza a decir... Estaban medio aburridos todos, ¿no? Mirando el cine abstracto. Entonces, en la oscuridad, en la sala, empieza a decir... ¡Uy, loco! Empieza a ser tipo Paolo el rostro. Claro. Dice... ¡Uy, ido, mirá! En el silencio de la proyección dice... ¡Es como una bicicleta! Empieza a buscarle formas a lo que veía. Claro. Entonces, había dos chicas adelante que creo que estaban en pareja. Que eran parejas además de estar juntas, pero eran como que estaban muy a full. Muy a full. Entonces, las chicas se hablaban entre ellas, no sé qué. Yo las había visto, estaban bien, se besaban, qué sé yo. Y nosotros estábamos como... Y entonces, y miraban, y comentaban, y anotaban, y... Y entonces, en un momento, dice... ¡Shh! Le dice a mi amigo. ¡Shh! Estaban adelante, ¿viste? Adelante nuestro. Todo oscuro. Entonces, yo le digo, pará, pará. No, no quiero decir el nombre. Y entonces, digo, pará. Pará, pará, que se van a calentar. Porque sentía que estaba picando. Y dice... ¡Uy, loco! Es como un conejito. Él seguía con su chiste. Y ellas tenían como un vasote grande, con una bebida, un jugo, no sé qué. Y en el medio de la oscuridad, agarran el vaso así, y una levanta el vaso, toda tranquila, y lento se lo vuelca todo en las bolas a mi amigo. Claro. En el medio de la oscuridad, y yo lo veo y escucho el ruidito, todo empapado. Y fue tremendo, porque mi amigo le agarró una bronca. Yo nunca lo había escuchado tan agudo. Le toca el hombro a la chica y le dice... ¡Perdoname! ¡No! Me parece que estuviste más. Y la mía le dice... ¡Cállate, pelotudo! ¡Se la levantaba! ¡Se la levantaba! ¡Cállate, cosito! ¡No! ¡No!